Y en este día tan especial vamos a hablar de un tema fundamental, un tema muy importante que seguimos de cerca acá en el programa. Esporádicamente tenemos novedades al respecto que nos hace llegar la Fundación Rewilding y las comentamos con toda nuestra audiencia porque la verdad, desde lo personal yo creo que es una proeza lo que está haciendo esta fundación con la reintroducción de especies en diferentes lugares de la Argentina y con el cuidado por supuesto de áreas protegidas, medio ambiente, una acción que vale la pena tener en cuenta y por eso es que la compartimos a través de a cambio de qué, a través del programa. Bueno, hoy está con nosotros Gerardo Cerón que es Coordinador de Conservación de Rewilding Argentina en el impenetrable. Y vamos a hablar con él de dos temas que son fundamentales, la reintroducción del yaguareté que comenzó ya hace unos cuantos años y tema del que hablamos en varias ocasiones y vamos a introducir a la charla también la reintroducción de la nutria gigante. ¿Qué tal Gerardo? Un gusto saludarte, bienvenido al programa, soy Laura Sverdlich. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos. Sí, muy contento de estar acá en el programa, de hablar de estos temas que la verdad nos llenan de orgullo y de esperanza acerca del futuro de la conservación en Argentina. Contanos, ¿cómo va el proyecto yaguareté que ya tiene unos cuantos años de fructífera actividad? ¿Qué cantidad de ejemplares hay? ¿Cómo ves que se pueden ir expandiendo? Bien, el proyecto de reintroducción de yaguareté tiene como dos componentes. Trabajamos en el Parque Nacional el Impenetrable hace poquitos años y ya hace muchos años se está trabajando en el Parque Nacional Iberá. En el Parque Nacional Iberá al momento hay 20 yaguaretés libres que son productos de este proyecto de reintroducción. Algunos de ellos han nacido en cautiverio y criados de una forma especial para que no asocien su crecimiento, bienestar, su alimentación con las personas y han sido liberados de forma exitosa y otros han sido traslocados, han sido traídos desde Paraguay, desde Brasil, que eran animales silvestres y han sido liberados. Así que tenemos un buen pool de animales ya caminando libres en los esteros. Gerardo, ¿20 animales es una masa crítica suficiente como para pensar en una reproducción natural creciente? Es un buen número inicial, pero no deja de estar en su fase de arranque del proyecto. Es importante cuando uno tiene una nueva población de que haya una buena diversidad genética. Entonces lo importante es tener individuos de distintos orígenes que puedan aportar sus genes a esa población. Porque si no se da un proceso que se llama endogamia, que el cual puede llevar a la pérdida de diversidad genética. Entonces uno lo que quiere es, en un comienzo, los yaguaretés se están reproduciendo muy bien en libertad y cada algunas generaciones vamos agregando nuevos individuos para que esa diversidad genética se mantenga alta. Y eso nos va a dar una saludable población en el futuro. Entiendo, entiendo. ¿Y qué es lo que ocurre en el impenetrable, donde el proyecto de reintroducción es más reciente? Sí, en el impenetrable, técnicamente hablando, sería suplementación, ya que a diferencia de corrientes donde se extinguió completamente, en esa zona todavía quedan unos poquitos ejemplares silvestres. En este caso, los ejemplares silvestres detectados hace más de 10 años son siempre machos. Es decir, no tienen posibilidades de reproducirse y probablemente vengan de otras poblaciones, como pueden ser desde Paraguay o desde las yungas argentinas, y dan vueltas un tiempo largo hasta que a veces entran en conflicto con la gente y los matan, o en el mejor de los casos vuelven a sus lugares de origen. Entonces el enfoque en ese lugar fue llevar hembras y lograr que estos machos entraran a grandes corrales de más de una hectárea y media, donde se aparearan con estas hembras cautivas, luego salieran para seguir siendo libres, y los cachorros, productos de este encuentro, son criados de la misma manera que en Iberá, para luego ser liberados. Hemos tenido mucho éxito con esto, hemos obtenido varios cachorros, y ya tenemos a algunos que están prontos a ser liberados. En estos días estamos esperando la aprobación de parques nacionales para la liberación de los primeros ejemplares, así que estamos todos muy motivados con estas futuras primeras liberaciones que nos van a permitir empezar a generar una población saludable e impenetrable. Ajá, y además de diversidad genética, por lo que nos explicaste previamente. Ahora te hago una pregunta, perdón por si resulta ingenua o por no conocer el tema. ¿Cómo llega el macho hasta el corral? ¿Cómo se guía para saber que ahí hay una hembra? Bueno, cuando las hembras entran en celo, particularmente emiten feromonas, que son sustancias que se encuentran en el aire, y que los machos pueden orfatear a kilómetros de distancia. Y además hacen vocalizaciones que se escuchan también a varios kilómetros de distancia, y los machos al escucharlas saben que hay una hembra en celo y se aproximan. Y por supuesto recorren grandes distancias en sus territorios, tratando de encontrar estas vocalizaciones, estos rastros de olor. Así que son muy eficientes para encontrar las hembras. Ajá. Entonces basta con poner las hembras en lugares estratégicos, y los machos se van a ir acercando por instinto, naturalmente. Exacto, exacto. Es muy fuerte la búsqueda de unas compañeras, especialmente en estas áreas donde no hay otras hembras. Ajá. ¿Y recorren esa enorme distancia desde las yuncas hasta el impenetrable? Sí, sí, es impresionante, pero bueno, si bien no tenemos certeza del origen de los yaguaretés que hemos capturado en el impenetrable, que son dos machos silvestres, es factible que lo hagan, y sí se ha registrado en otros yaguaretés, a los cuales se le ha colocado collares satelitales, desplazamientos de más de mil kilómetros. Ajá. Así que está dentro de su rango de lo posible. Ajá. Todos estos animales, una vez que son detectados o contactados, ¿se les coloca algún dispositivo de seguimiento o solo algunos? Dentro de lo posible, en el impenetrable, ya que son muy poquitos, se calcula que en toda la región del impenetrable, que tiene más de un millón de kilómetros cuadrados en Argentina, hay menos de 20 yaguaretés. Ajá. Entonces, al ser tan poquitos, en la zona del impenetrable tenemos solo dos, y ahora hay un tercero que no está tan lejos, y que quizás algún día tengamos la buena noticia que aparezca por la zona de los recintos, se los trata de capturar y colocarles collares satelitales que nos permiten saber en todo momento dónde están. Esto nos ayuda a comprender cómo usan el ambiente y también a protegerlos. Claro. Así que los dos de la zona están con sus collares satelitales y han dado información muy valiosa para la conservación de la especie. ¿Todavía existe la caza de este animal, de los pocos ejemplares que hay? Sí, lamentablemente aún existe. De hecho, el año pasado hubo un caso documentado de una persona en Formosa que mató a un yaguareté y fue condenado por la justicia y tuvo que pagar una fuerte multa. Esperemos que sirva de ejemplo para que otras personas no actúan de la misma manera. Es una especie que está protegida por ley nacional y al mismo tiempo se está trabajando fuertemente con las comunidades, especialmente las vecinas al parque, pero de la región, tanto desde la Fundación Rewalding como desde otras fundaciones, desde Parques Nacionales, de la provincia del Chaco, para bastar la cacería y para que entiendan la importancia de conservar esta especie y de que hay técnicas de convivencia que quizás antes no se tenían y que se pueden implementar para evitar cazarlos. Estamos hablando con Gerardo Cerón, que es coordinador en la Fundación Rewalding, coordinador de conservación en la zona del impenetrable. Hablamos de yaguareté. Ahora, Gerardo, quisiera preguntarte algo sobre la nutria gigante. ¿Cómo es el proceso de reinserción? Bueno, a fines... Perdón. El año pasado tuvimos la alegría enorme de registrar en el Parque Nacional del Impenetrable una nutria gigante. En esta zona del Chaco hace más de 100 años que no había registros de la especie y en Argentina ya más de 30 años sin registro de la especie. Y creemos que por condiciones particulares de sequía en la región del Pantanal Paraguayo algunos ejemplares se dispersaron y deambularon por Argentina. Uno de ellos, al que la gente local denominó Teuco, por el río por donde fue encontrado... Ah, yo pensé que por el personaje de la Eneida. No, no, no. Fue por el río Teuco, Bermejo, donde él se desplazó durante muchos kilómetros. Y este macho, que pudimos determinar que era macho por unas imágenes de cámara trampa, se quedó en la zona durante mucho tiempo. Entonces, se presentó a Parques Nacionales un proyecto de reintroducción de la especie, que esperamos que se apruebe pronto, y otro proyecto que ya está aprobado, que es de anclaje, tratar de anclar a este macho para que se quede en la zona que es donde es mejor protegido. Esto incluyó construir un corral en una de las lagunas del Parque Nacional Impenetrable, cerca de este río Teuco, y llevar una hembra para tratar de que esta hembra lo atraiga y se quede en la zona. Hasta el momento, no hemos logrado tener nuevas noticias del macho, pero ya que exista el corral y la hembra, es el punto de partida para el proyecto de reintroducción de la especie, que se puede realizar a través de la cría en cautiverio de ejemplares que provengan de zoológicos, y luego su liberación. Gerardo, ¿cuál es la función que cumple la nutria en la cadena biológica, alimentaria o ecológica del parque? Bien, así como el yaguareté es el predador tope, el máximo depredador de los ecosistemas terrestres, y regula con su presencia y su cacería a gran parte del ecosistema en tierra, lo mismo ocurre con la nitra gigante en el agua. Son grandes cazadoras de peces que con su accionar modifican de una forma más saludable a los ecosistemas acuáticos. Entonces es sumamente importante su reintroducción, ya que los ecosistemas acuáticos sin la nutra gigante no están posicionando como debieran, como evolucionaron a lo largo de cientos de miles de años. Entonces recuperar este rol es clave para la salud del impenetrable. Ajá, pero hace 100 años que no está este animal y el impenetrable sigue siendo impenetrable. Sí, pero muchas veces cuando una especie clave falta, no son procesos que se dan de la noche a la mañana la degradación, pero existe, es como una enfermedad que te permite continuar viviendo, pero lentamente te va socavando. Un ecosistema sin sus especies originales es un ecosistema enfermo, y no funciona como debería, y a largo plazo su continuidad se ve comprometida. Entonces es necesario que recuperemos esos roles ecológicos, especialmente los claves, para que el ecosistema vuelva a toda su plenitud como la tuvo en el pasado. La última pregunta que te hago. Estos animales de los que hablamos, estas especies, la de la nutria y el yaguareté, tuvieron la misma mala suerte en todas las regiones en las que se desenvolvían. Bueno, el yaguareté desde el sur de Estados Unidos hasta la mitad de Argentina, la nutria, no lo sé, decime vos, ¿estuvieron siendo atacados, depredados, en toda la extensión geográfica? Sí, son dos especies que han sufrido mucho la cacería por parte del hombre. En un primer momento por sus pieles, que eran muy valiosas, ahora por supuesto están prohibidas su comercialización, y en el caso particularmente del yaguareté, también por conflicto ganadero. Quizás algunos yaguaretés cazaban algún ganado y las personas salían rápidamente a matarlo. Hoy en día hay muchas estrategias de convivencia con yaguareté para evitar o disminuir la predación de ganado, y en el caso de las nutragigantes, en algunos lugares donde se hace pesca con red para venta comercial, también las han cazado por considerarlas competidores. Lo cual es un error a largo plazo, porque al mantener la salud del ecosistema acuático y ser eliminada la nutragigante, cambian las proporciones de peces y muchas veces hacia pescas que no son favorables para los propios pescadores artesanales. Claro, claro, entiendo, entiendo. Bueno, ¿y se le puede poner plazo a esto? Es decir, ¿en cuánto tiempo estimás que va a haber una población de nutrias o una población de yaguaretés suficientes? Bien, siempre es complejo poner plazos en la naturaleza, y sobre todo cuando hay intervención humana en la zona, pero nosotros esperamos que en un proceso de alrededor de 10 años tengamos una población autosustentable y saludable de yaguaretés en Iberá y en el impenetrable. Fantástico, sí. Y en el caso de la nutragigante quizás sean un poquito mayores los plazos, pero es difícil de saber. Pero son procesos siempre a largo plazo porque implican no solo la reproducción de las especies, sino también el trabajo social. Por eso nosotros trabajamos activamente para que las comunidades que viven en los alrededores de estas áreas protegidas cambien su economía desde una economía de extracción, de cacería, de corte de los árboles, hacia una economía basada en el ecoturismo, en el cual cuanto mejor le va a la naturaleza, mejor le va a los pobladores, a la gente que vive en el lugar. Muchísimas gracias Gerardo Cerón, Coordinador de Conservación de Rewalding Argentina en el Impenetrable, por haber mantenido con nosotros esta charla tan interesante, bueno, éxitos en la tarea, y 2024 nos encontrará conversando nuevamente sobre estos temas. Así que muchas felicidades y nos reencontramos el año próximo. Seguro que sí, siempre hay novedades para contar de los distintos proyectos de la Fundación y novedades lindas en general para motivarnos a la hora de seguir conservando y entender de que se puede no solo cuidar lo que tenemos, sino recuperar lo perdido. Muchísimas gracias y un saludo muy afectuoso al resto del equipo. Adiós, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.